Gustavo González admite delante de todo el mundo algo que nadie esperaba. El colaborador y personaje estrella del momento en Telecinco se sincera y hace enfadar a María la Piedra en directo. María la Piedra y Gustavo González hicieron anoche su primera aparición televisiva después de meses en los que son los personajes estrella del panorama español un matrimonio de muchos años como es el caso de Gustavo y otro matrimonio más reciente en el que tuvieron dos niñas como es María. Todo eso se ha ido al traste después de que saliese a la luz la relación a través de infidelidades que llevan ocho años forjando entre los dos. Sábado Dilax y una noticia inesperada. Si ya había una tremenda expectación porque era la primera entrevista de la pareja junta en televisión tanto los colaboradores como la audiencia que estuviese anoche pagada al programa Sábado Dilax tuvo que quedarse sin aliento cuando Gustavo explotó en sinceridad tras una pregunta de su compañera Gemma López. Gemma López, Gustavo, ¿estás preparado para que salgan más cosas tuyas referentes a tu intimidad? Tras esta pregunta, el colaborador se puso nervioso y muy enfadado respondió, estoy hasta los cojones de amenazas. No tengo miedo, lo que me da es asco. No quiero entrar en eso a pesar de que tengo respuestas a esas insinuaciones. Me siento menos como colaborador. No me siento protegido. Mi compañero Kiko ha dicho que hay más mujeres aparte de María. Que ha habido otras tías. Sí, mujeres de un día. Me vais a comparar eso con esto que tengo con María. María la piedra después de estas declaraciones cambió su cara y comenzó a resoplar con desesperación dejándose ver que ella no era conocedora de que aparte de la infidelidad que Gustavo tenía ya con ella la sorpresa es que no ha sido la única mujer en su vida, sino que el colaborador aparte de con María tenía relaciones con más mujeres. La declaración de Gustavo González. No voy a besar a María en público. El colaborador también aseguraba que no iba a besar a María en público por respeto a su ex mujer y a sus hijos, personas a las que ha hecho muchísimo daño con esta historia y que según Gustavo no merecen seguir viendo cosas en televisión que puedan dañarles. Después de la entrevista de esta pareja en sábado Deluxe surgen aún más dudas de la relación que existe entre ellos y da paso a nuevas incógnitas que aún quedan por despejar. Por lo pronto, en las redes sociales se puede leer el enfado de la gente que ve el programa al no entender absolutamente nada de cómo funciona esta nueva pareja. A nivel general no se entiende cómo Gustavo, video, puede admitir que tiene una relación amorosa con María y no querer besarla en televisión, más sufrimiento que ha tenido ya su familia con imágenes y entrevistas que han dado se supone que no van a tener. Gustavo González, personaje, colaborador, paparazzi hasta dónde va a llegar esta pareja para sacar la mayor rentabilidad posible. Gracias. Gracias.